El Teatro Suárez está en proceso de otorgarlo en concesión, es un tema que nosotros hemos querido manejar directamente a través de autorización que nos dé el consejo para que se haga la concesión. Estaba también pendiente organizar algunos espectáculos junto con un convenio con Julio Mario Santo Domingo, precisamente estábamos ahora con el maestro Ricardo Bautista haciendo esos acercamientos para ver si podemos antes de otorgar en concesión hacer unas funciones primarias. ¿Cuándo se definiría esto de la concesión para la administración del Suárez? Ahora en sesiones ordinarias tiene que hacerse. Gracias.